Hola, aquí estamos ubicados en el puente internacional Simón Bolívar entre Colombia y Venezuela Es bueno observar aquí bien a la gente de Colombia entrando a Venezuela Aquí vamos a voltear y ya ahí entra puede ser la República Bolívar en Venezuela Y vamos a mostrar en este video también lo que es el contrabando que sigue existiendo La línea de contrabando que está ubicada precisamente allá cerca de la bandera de Venezuela El lado izquierdo es Venezuela, el lado derecho Colombia Y ustedes pueden observar que se mueven motos, se mueven gente caminando Vamos a acercar un poco la cámara Vamos a acercar la cámara un poco hacia el fondo Vamos a ver, a ubicar la cámara aquí que... Para que miren la gente que está entrando contrabando constantemente Ahí ustedes pueden observar en el río Atravesan el río, miren ahí la gente pasando Con cajas, con carretas, en motos Miren como se atravesan el río Este es realmente el contrabando diario que se da aquí en la frontera colomovenezolana Vamos a tener... Nos disculpan ahí porque estamos alertando la cámara al máximo Para observar el paso de contrabando de Venezuela a Colombia Hoy se dificulta un poco más porque el río está un poco más crecido Esto termina siendo un riachuelo en la época de verano Y se pueden pasar fácilmente los contrabandistas Pero como ustedes pueden observar son infinidad de motos Carros Vente a pie Que hace contrabando en esta frontera La cantidad... Miren esa caja que ustedes ven al fondo Esto prácticamente es como una nevera Que ya un hombre en el... Allá, después de estos dos que están atravesando el río Al fondo, miren la caja Es una nevera Una nevera o una lavadora Ustedes pueden observar la cantidad de gente aquí en este paso fronterizo Constantemente están pasando cosas y cosas y cosas hacia Colombia Al lado derecho es Colombia Al lado izquierdo Venezuela Este es un informe de su canal en YouTube Su canal de... Yo amo a Siloe Siloe, Siloe, Siloe Y volvemos otra vez a hacer el recuento del paso normal Aquí uno puede entrar a Venezuela sin ningún inconveniente No hay ningún problema aquí en el paso Vamos a ubicarnos Aquí lo que pasa es que el tráfico es muy pesado Y entonces Nos puede coger las motos acá Vamos a mirar aquí Aquí puedo pasar tranquilamente Para pasar al otro lado del río Para ver más gente que está contrabandeando En el fondo también hay parte de contrabando Y aquí pues la ubicación de este puente Desde Venezuela República Bolivariana de Venezuela Con su presidente Maduro Nos despedimos De a ustedes Y de a ustedes